Bueno, tal como ha señalado el presidente Juan Antonio Coloma, en el día de hoy, Renovación Nacional le hizo entrega, junto con la UDI, de las propuestas para mejorar el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación preescolar, básica, media y universitaria. Nuestras fórmulas para fortalecer también la educación superior estatal. También hemos planteado la fórmula que a nuestro juicio debiera realizarse para los efectos de poder concretar un diálogo fructífero con los actores que hoy día están movilizados. El ministro ha tenido la buena disposición de indicarle que está dispuesto a recibirlos individual o colectivamente. También nosotros, como coalición, le hemos pedido que el ministro pueda recibir a todos los actores grupalmente para los efectos de poder enfrentar a cabalidad este tema. Pero también me quiero hacer cargo de lo que hoy día ha hecho la concertación. Primero decir que no se humilla el que pide por Chile, el que pide diálogo por la educación. Y lo que ha hecho la concertación hoy día es humillar no solamente al presidente, sino humillar a todos y cada uno de los chilenos interesados en resolver el problema de la educación. Chile pide un acuerdo nacional para resolver el problema más urgente que hoy día tenemos, que es la educación en Chile, y lo pide ahora. Y la concertación ha dejado pasar un día más. Esto no tiene ninguna excusa razonable. Además, cuando fue una reunión solicitada por la propia concertación. Y en este mismo sentido, queremos señalar que acá se revela por qué la concertación tiene el respaldo que tiene y tiene el rechazo que tiene. Creemos que acá hay que darle respuestas al país respecto de cómo se deben solucionar los problemas. Y pareciera que la concertación está más empeñada en generar problemas que en generar soluciones. El presidente ha manifestado que las puertas de la moneda están y estarán siempre abiertas. El ministro ha manifestado voluntad de diálogo individual y colectivamente con todos los actores involucrados. Por tanto, la no presencia de la concertación dice relación con un hecho que vulnera y atenta contra el sentido republicano. En democracia hay manera de plantear las diferencias. Pero no venir a una invitación hecha por el presidente de la república a solicitud de los propios presidentes de la concertación es faltarle el respeto a todos y cada uno de los chilenos. Como el país bien sabe, el presidente de la república ha propuesto un gran acuerdo para la educación superior en Chile. Un gran acuerdo que fundamentalmente nos mejore y nos permita un mejor acceso, un mejor financiamiento y una mejor calidad de la educación en nuestro país. Y fundamentalmente buscando que ningún joven chileno que con sus méritos pueda llegar a la educación superior pueda quedar excluido de ella por razones económicas. Ese es un objetivo fundamental de este gobierno y así lo ha expresado el presidente de la república. Lamentamos enormemente que la concertación no haya estado en esta oportunidad a la altura del desafío que significa construir un acuerdo para mejorar la educación en Chile y atender las necesidades y exigencias que nuestra gente, nuestros compatriotas, hoy día nos están exigiendo. Esperamos que ellos puedan recapacitar y que puedan tener esa voluntad y tomar ese liderazgo para trabajar por los jóvenes de Chile, para trabajar por el país, dejando de lado las situaciones partidistas o políticas circunstanciales. Eso es lo que Chile necesita hoy día y el presidente de la república va a seguir empeñado con su voluntad y su liderazgo en no cejar en construir este acuerdo en educación por el bien de Chile.